Unidades, el año pasado hemos llegado, sí En nuestra ocasión también para el próximo año También estamos con ustedes Queremos que ustedes se diviertan Hasta las últimas consecuencias, ¿ok? Hasta que ya no puedan Compadre, con esto yo no hay ayer Este me está invitando por algo Seguro quiere que le presente a mi hermana Por eso me está invitando ¡Bandira, compadre! A seguir bailando ¡Pedro! ¡Pedrito! A seguir con tu cerveza ¡Sírvete, sírvete! ¡Sírvete! Y cambiando el recuerdo Con la voz de Milo Milo ¡Faral! ¡Faral! ¡Y todo el Perú! ¡Faral! ¡Un beso! ¡Un sabor! ¡Veis! ¡Faral! ¡Seguimos! ¡Conquiedzando corazones! ¡Tóquete bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque porque te es bonito! ¡Los amigos sí! Lótene, Bucarani, Cota, Cota Comentarios, fiel, tene, chismes, maní, tene Y diga, ¿cuánta va a mentir? Eres morraz, rompe botellas Así deseamos mis amigos Entonces me voy a buscar, a buscar de otro cariño Necesito urgente otro amor Entonces me voy a buscar, a buscar de otro cariño Necesito urgente otro amor Esta, esta campanita Salud, salud, Pedro Pedro Pica Piedra Buenos días Marco Antonio, si les quiere trabajar Claro, como está su mujer acá, claro Floresco quiere trabajar La presidenta de los pasantes dos mil distientes ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Guyermo! ¡Diversita! ¡Los campeones de Argentina! ¡Los bauchos! ¡Los bauchos! Comentarios fieles, chismes, maní, tene Y diga, ¿cuánta va a mentir? ¿Qué cosa dicen? Eres borracha, aprovechadora Así dicen todos mis amigos Entonces me voy a buscar, a buscar de otro cariño Necesito urgente otro amor Entonces me voy a buscar, a buscar de otro cariño Necesito urgente otro amor Entonces me voy a buscar, a buscar de otro cariño Necesito urgente otro amor Entonces me voy a buscar, a buscar de otro cariño Necesito urgente otro amor ¡Bloque de los perdidos! ¡Los perdidos de Buenos Aires, Argentina! ¡El bloque Fortas de Bonitos! ¡Argentina! ¡La Villa 1114! ¡El lugar más bravo! ¡Sírvete una cerveza! 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 ¡Y la va a ser! ¡Sírvete una cerveza! 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 2010, ¿te acuerdas Milo, sí o no? Claro que sí Le hemos hecho casar Y sigue linda su esposa Dice que le hace llorar demasiado Pero bueno, sigue linda ¿Sí o no? Pero sí o no Así es Pedro, pues así es Pedro Pero que viva el amor, señores Que viva el amor Si tienes tu esposa, quírenla Ámala, adóralo, cojudo ¿Ya? Dale un beso a tu esposa A ver, dale un beso a tu esposa Dale un beso a tu esposa Dale un beso, te amo, mi amor, dile Ay, qué bonito es el amor Ahora, si no tienes tu esposa ¿Por qué vienes solo? Pues ya, ni modo Señores, que viva el amor Que viva Bolivia Los queremos bastante por ustedes Ya nos sentimos bolivianos nosotros Pero somos del Perú Para ustedes, con bastante precio 100% Milo, Milo Maral, Maral, Maral Perú, Bolivia Siempre originales Del Perú y para todo Médica ¡Nuestra! ¡Cumaneños, parviva! ¡Cumaneños, parviva! ¡Cumaneños, parviva! ¡Cumaneños, parviva! ¡Nuestra! Así, así Así, así Ruego a Dios para olvidarte Quedaré lejos de tu lado Tu atorco en mi vida En dolor, gracias a tu traición Solo tendrás la culpa Si me muero de tristeza Por ti, seguiré tomando el borracho Solo tendrás la culpa Si me muero de tristeza Por ti, seguiré tomando el borracho Si quieres ser feliz Gárate con Milamaral ¿Quieres tener cuatro hijas? Gárate con Milamaral Claro que sí Quieres ser feliz toda tu vida Hacer chiquitito todas las noches Chupate, chupate Arriba la cerveza Cerveza arriba Cerveza arriba Cerveza arriba Arriba la cerveza Ruego a Dios para olvidarte Quedaré lejos de tu lado ¡Eso, esa! ¡Eso, esa! ¡Eso, esa! Tu adiós Todo en mi vida El dolor Es esa tu traición ¡Eso, esa! ¡Eso, esa! ¡Eso, esa! Solo tendrás la culpa Hoy me muero de tristeza Por ti Seguiré Borracho Solo tendrás la culpa Si me muero de tristeza Por ti Seguiré tomando Solo tendrás la culpa Si me muero de tristeza Por ti Seguiré tomando Ya va de porcito, va de porcito te digo ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Qué frío, sí! ¡Qué frío, chicas! ¡Con las palmas arriba, todos! ¡Las palmas arriba! ¡Vámonos por arriba! ¡Palmas arriba! ¡Wow! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Que levante! Doña Lidia, o sea, doña Lidia Doña Lidia Presente Señores, hay una cosa ¿Cuántos tienen frío? ¿Cuántos tienen frío? Levanten la mano los que tienen frío Nadie, ¿no? ¿Cuántos no tienen frío? Y nos quedamos hasta las 6 de la mañana ¿Sí? Vas a aguantar, pero Mi compadre, normal, dice, normal Así me gusta Yo lo conozco, me he invitado dos cervezas Pero yo los he invitado a mis compadres de Full Audio Porque yo quiero compartir también con ellos, ¿ok? Bueno, compañeros ¿Sigues con tu mismo lunar? ¿Sí o no? ¡Pedrito! Para todos los amigos Faraón Tenemos recuerdos, ¿ah? Tenemos recuerdos con ellos Gran Faraón Si no me equivoco Si, correcto Gran Faraón Tenemos recuerdos con ellos Filmaciones excelentes Con el Gran Faraón Si quieres casarte también Con filmaciones Producciones Gran Faraón Tienen 5.000 cámaras Por todo lado Lo que ustedes han visto Solamente son 5 o 6 nada más Pero por todo Por todo Kumana está Ya sabía Gran Faraón para ustedes Cuando quiera maestro A seguir bailando con Milo Milo Va Balal 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Siempre juntos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuántas veces? ¿Qué tal? Cuma menos arriba Cuma en ellos, más arriba Cuma en ellos, más arriba Con producciones de los carabones Bueno Leandro, chupa chupa Con sonido full audio Trabajando solamente con los mejores carajos Lo que me pasa Mejoras Me está llorando Llora por tu cariño Tu amor me hace falta a mi corazón No sé qué te está pasando Conmigo quieres jugar Por favor, no me hace falta a mi corazón ¡Cata vos! Quizás tienes otro amor Quizás tienes otro amor ¿Qué? Un tronco de amor ¡Buenas, Pedro! ¡Salud, Vidalino! ¡Salud, salud! ¡Argentina! ¿Quién dijo que no? ¡Denéjate! ¡Déjate! Comparte una cerveza Comparte una cerveza Comparte una cerveza No sé Lo que me pasa Mi corazón Está llorando Llorando Por tu cariño Amor Me hace falta A mi corazón No sé qué te está pasando Conmigo quieres jugar Por favor No hagas daño A mi corazón Quizás Tienes otro amor Quizás Tienes otro amor Un trombo Quizás Ya tienes un trombo Has dejado de querer Si es feliz Si es feliz Me va Otra vez No sé qué te está pasando Conmigo quieres jugar Por favor No hagas daño A mi corazón Quizás Tienes otro amor Quizás Tienes otro amor Un trombo Teeee A mi corazón ESMRI Amor Egres A mi corazón Gracias.